¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Siempre es un gusto verlos de alguna forma, siempre es un gusto saber que ustedes están ahí compartiendo, que se suscriben al canal, que están comentando y que están apoyando este proyecto maravilloso. Así que ahora les voy a presentar cuál es mi primera cita, que viene de doble, así que vamos a ver. Y esta primera cita es novedosa porque siempre hacemos uno a uno, pero ahora tengo a dos invitados muy especiales, muy divertidos y la verdad es que muy queridos, hace mucho tiempo les estoy poniendo el ojo. Aquí está Alejandro Lala Leo y Diego Ulloa, que están conmigo. Para esta primera cita y conversar, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Por fin venimos, por fin la conversa. Gracias por la invitación, por el espacio, estamos felices de estar aquí. No, yo más feliz creo que me va a doler el cuello porque voy a estar así, pero bueno, ahí voy haciendo ejercicio. Un gusto, un gusto tenerlos aquí, sobre todo porque tienen esta nueva película, pero la voy a dejar un poquitico más adelante porque ya saben que esta primera cita es para conocerlos, para saber de ustedes y la verdad es que yo los he visto un montón de tiempo desde que están en Enchufe y todo y que son graciosísimos y que hacen un trabajo maravilloso. Voy a empezar contigo, Alejandro. ¿Tú empiezas en dónde, actuando o dirigiendo o qué empezaste haciendo en tu vida? Bueno, yo empecé a estudiar cine, empecé a estudiar teatro y en el último semestre, cuando empezamos a hacer Enchufe, es que nos juntamos como este grupo, éramos cinco que empezamos a hacer estos videos porque ya nos graduábamos, no sabíamos qué íbamos a hacer de nuestra vida. Las posibilidades de hacer cine aquí eran así como bien bajas. Haberse un espacio en la televisión era casi imposible. Entonces éramos, ahora yo veo, o sea, los primeros videos y éramos unos bebés. O sea, éramos unos niños que querían hacer cine, que querían hacer cosas y aquí en el Ecuador el internet y el YouTube todavía era inexistente absolutamente. Nuestro primer referente era un canal de sketches de Estados Unidos y ahí dijimos, bueno, hagamos algo como parecido, pero con chistes ecuatorianos, pero sigamos ese formato tan irreverente que era. Y empezamos a hacer de la manera más artesanal. O sea, cogieron una cámara y empezaron a grabar. El Jorge Ulloa tenía su cámara que le habían regalado, creo que por su cumpleaños. Y dijimos, ya, con esa cámara grabemos porque es chévere. Y empezamos a hacer, o sea, empezamos a hacer, a hacer sin idea de nada. No queríamos ser influencers porque no existían. No queríamos ser famosos porque estábamos como claros que aquí la gente como nosotros no se hacía famosa. ¿Por qué la gente como nosotros? ¿Quién era la gente como nosotros? Éramos estos estudiantes nuevos, sin experiencia, que no calzábamos dentro de la belleza. Claro. Que no tenía una familia ni un apellido importante tampoco. Claro, sí, sí, sí. Una palanca. Éramos realmente cinco desconocidos, pero te juro con muchísimas ganas. Ahora gracias a la gente también nos dice con muchísimo talento, pero sobre todo con esa necesidad de hacer. Claro. Mostrar lo que hagamos. Y así empezó, muy informal, y de pronto esta cosa fue creciendo. Fue una bola de nieve que se iba haciendo cada vez más grande, más grande. Y cuando ya no podías ni salir a un centro comercial a comer, a un restaurante, cuando tenías toda la gente siempre encima, ahí realmente te das cuenta que lo que hiciste realmente era enorme. Le llegó, le llegó a la gente. ¿Y tú cómo empezaste? ¿Empezaste con este grupo de desconocidos o fue? No tanto así. Bueno, yo, eres extraño porque yo soy de varias partes. No soy ni quiteño, ni cuencano. Vengo de un pueblo que se llama Pasaje, un cantón del oro. Entonces ahí seguí el colegio y siempre tuve como ese deseo de hacer cine, de contar historias, pero vivía en Pasaje. Entonces decidí venir aquí, todo este instituto que recién se formaba, que era el Incine. Comencé a estudiar actuación y dirección. Y justo yo creo que fue el Alejo, creo que fuiste tú, Alejito. Yo estaba como dos años más inferior que el Alejo. O sea, yo no formaba parte del curso donde nació Enchufe. Pero me acuerdo que en uno de los recesos salieron y pedían extras. Y yo dije, bueno, nunca me hacen actuar en nada, así que para salir de extra. Dije, yo, yo quiero salir de extra. Te digo hace 12 años cuando YouTube no es lo que era ahora. Entonces que en ese tiempo te propongan hacer un video para YouTube, tú dices, bueno, para no hacer nada, mejor voy a grabar eso. Y fui así de extra, comencé a salir más videos, pero nunca me imaginé que se convertiría en lo que se convirtió, ¿sabes? Claro. Fue una locura. Al inicio yo siempre cuento esto que éramos seis personas, inclusive el almuerzo hacíamos vaca para comer entre todos. Y totalmente diferente a lo que es ahora Enchufe, que son como 40 personas que te van a ver en van, que te ponen el almuerzo, que ya te pagan, que antes era todo a colite. Entonces realmente sí cambió tanto Enchufe y también llegó para cambiarnos la vida a todos nosotros. ¡Qué lindo! Y sobre todo a mí me gusta eso que acaban de decir, como éramos estudiantes y no teníamos esta belleza, digamos, tradicional. Y cuando decimos belleza tradicional es lo que los medios nos han acostumbrado también a ver. O sea, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad también me decían que por mi cabello rizado no podía hacer periodismo serio, porque como tenía cabello rizado, tenía que hacer parándula o cualquier otra cosa. Y decía, porque tienen este estereotipo de el hombre guapo, no sé qué, pero a veces los hombres guapos no tienen ningún talento. Entonces, a veces las mujeres guapas tampoco tienen talento. Entonces, por ahí va la cosa. Y me gusta el hecho de las ganas de tener que trabajar. ¿Y cuál fue el primer, el primer, no sé si recuerdan, el primer sketch que hicieron y que dijeron, bueno, vamos a ver si esto resulta? Y resultó. Yo me acuerdo que hay uno que cambió Enchufe para siempre y que también me cambió la vida, que fue el de Supercampeones. No sé si viste, era uno en el que jugábamos fútbol. Yo recuerdo que cuando me llegó el guión dije, esto ya es muy ambicioso, ¿cómo lo van a hacer? Porque había full efectos especiales, era larguísimo. Y dije, esto va a quedar horrible. Yo fui a grabar. Aparte tuvimos problemas en el rodaje. Literal, estábamos grabando en una cancha de parque. Llegaron los dueños de la cancha. Se me van, ¿te acuerdas? Tuvimos que grabar otro día más. Y recuerdo que se iba a estrenar un domingo. Y lo típico, 12, 1, no se estrenaba. Yo dije, chuta, ya ni lo subieron. Voy al día siguiente a la universidad. Estaba regresando a la universidad en el bus y comienzo a sentir que la gente me regresaba a ver. Decía que está abierta la mochila. Me senté en un chicle, no entendía, sí. Y desde ahí ya no pudimos salir a la calle sin que nos piden. Sí, ese fue de los más grandes. El primero que yo siento que fue como nuestro primer boom, que yo digo, esto sí fue un hit. Nosotros abrimos Enchufe TV, o sea, se estrenó Enchufe TV en noviembre del 2011. Y en febrero del 2012 fue como nuestro primer hit, que fue el video de carnaval, que era una especie de videojuego de carnaval. Y cuando lo estrenamos ese, me acuerdo que para ese ya hubo como las primeras entrevistas para la televisión, la gente ya estaba más interesada. Pero nosotros teníamos un promedio de 10 mil views, 20 mil views, que para nosotros ya eran bien grandes. ¿Y para ese momento igual era grande o era como...? Eran números como rescatables. O sea, no estaba mal 10 mil, 20 mil. O sea, había como un tráfico, pero siempre era como más familia, amigos, gente que todavía estaba cerca. Iba llegando como a más gente, pero siempre había como un círculo cercano. Cuando hacemos carnaval se estrena, creo que pasaron como tres días y llegamos a 120 mil views. Claro. Y eso era una cantidad de comentarios y de gente diciendo, esto nunca lo había visto, qué lindo que son ecuatorianos, esto está enorme. Y ahí, por primera vez, en ese que fue como nuestro primer viral, dijimos, wow, esto está en serio funcionando. Para ese punto ya nos habíamos ido a las primeras oficinas de Enchufe TV, que era una oficina de una tía del Jorge Ulloa que nos prestó. Era una oficina que ahí pasaba todo. Era bien chistoso. ¿Y grababan todo? Grabábamos en la oficina. Era la sala de producción, de reuniones, del cuarto de guillón. Los camerinos. Y había un parque a la vuelta que era nuestro principal set que grabábamos todo. Entonces, era tan lindo ver cómo esto ya no nos pertenecía. Ahí es cuando empiezas a descubrir que cuando haces contenido ya no es que te perteneces, sino ya se vuelve una cosa comunitaria porque la gente se empieza a identificar con eso, empieza a crear un vínculo contigo y eso luego nos pasaba. La gente sentía que nos conocía tanto porque nos había visto en los sketches de hacer de todo. Y no les pasa que es como que hola Diego, hola Alejandro y tú como ¿de dónde le conozco? Pero ellos sienten que te conocen. Sí, sí, sí. Y a veces no sé si sí les conozco o solo me conocen a mí. Es como hola, ¿cómo estás? Sí, hay una cercanía. Y es porque te han visto en tantas facetas y en tantas cosas. Y a veces tú no te das cuenta pero ellos ven tus videos 10, 20, 50 veces y realmente te sienten muy cercano. Lindo eso. Y el tema del humor, por ejemplo, porque si bien es cierto, se había hecho cierto humor aquí en la televisión tradicional, digamos. Pero el que ustedes hicieron, ¿de dónde viene? ¿Influencias? ¿De quién? Porque eran cosas que a nosotras también nos pasaban. Recuerdo muchísimos algunas de las chicas, Carolina, ¿no? Y la otra chica que no se me olvida el nombre siempre. Pero que hablaban de, qué sé yo, de la regla, de la menstruación y cómo. Y yo me pensé y me mataba de la risa porque es tanto de nosotras. Y claro, es de las cosas que vivimos pero que no se hablan en los medios tradicionales. Pero ¿de dónde viene también eso de decir, bueno, vamos a contar las cosas pero a contarla así rápido y a contarla a forma de chiste y de forma también violenta, ¿no? O sea, como que esto es lo que va a pasar. ¿De dónde viene eso? Cuando empezamos a escribir los guiones de los primeros sketches, me acuerdo que teníamos ciertos referentes. El primero era este canal de humor de Estados Unidos que se llamaba College Humor que tenemos como un formato, teníamos un formato parecido. Luego teníamos ciertas películas como Scott Pilgrim versus El Mundo. Ya, sí. Habían ciertas cosas que teníamos como referentes visuales. Pero nosotros estudiamos en un instituto en donde todo era muy denso y muy artístico y muy profundo y teníamos que hablar desde nosotros siempre. Entonces, cuando empezamos a escribir los primeros, escribíamos como mucho humor pero también cosas muy personales y sacábamos chistes muy, muy personales y dijimos, vamos a hablar de, o sea, hacíamos dos tipos de un ascensor, hacíamos un humor loquísimo y luego nos dábamos cuenta que sí sacábamos cosas nuestras y creo que esa era la clave para que se sienta como muy verdadero, muy real porque eran experiencias vividas, miedos propios. Creo que esa es la diferencia por ejemplo ahora que es como que están más centrados ahora en Enchufe TV en el formato y no es lo que hacíamos antes nosotros que era como probar mucho, investigar, a ver si esto funciona o no. Hicimos unos videos que no funcionaron y eso daba igual pero ahora como tienes la presión de un fandom que todos los domingos espera ver el nuevo hit del canal y es complicado mantener eso y es mucho, yo digo, tal vez es mucho más sencillo ir con el formato que sabes que este corte y este corte funciona y este chiste y este chiste funciona pero creo que nosotros armamos ese humor con estas referencias y con mucha verdad. Es que hay cierto valor sobre todo en conservar eso que se tiene desde un inicio sobre todo en estos tiempos en donde claro, nos están pidiendo mucha información, nos están pidiendo mucho contenido, la gente exige, llega un momento en donde le das un producto y te dicen no, pero no me gusta ya no son como antes y fue una cosita nada más entonces igual tú lo lees y dices chuta ya cerremos Enchufa TV es que tampoco va a ser siempre como siempre era el origen porque también algo que pasó con Enchufa es que al inicio era un canal que era digamos que el 99% de gente que lo veía era ecuatoriana ahora el porcentaje ecuatoriano es el 20% de verdad ajá entonces también hubo que ya no se puede hacer un sketch por ejemplo de la fanesca ¿me entiendes? porque no lo van a entender tiene que universalizarlo totalmente es chistoso porque Alejo fue de los primeros guionistas y yo luego lo relevé como ya en la segunda generación de Enchufe y ya nos comenzaron a cambiar esos preceptos entonces ya no era no tiene que ser tan ecuatoriano se mantenían cosas que a mí me parecen muy importantes como que todos los sketch tenían que ser identificativos o sea creo que el valor más chévere de Enchufe es que tú veías por ejemplo el de la menstruación y lo compartías con tus amigas y era como loca mira esto siempre nos pasa y eso era lo que más le gustaba a la gente Enchufe que retrataba cosas de nuestra generación que quizás no veíamos en otros lugares y otra cosa que también yo creo que es muy chévere de Enchufe es que era un grupo de guionistas que habían mujeres que habían homosexuales que había mucha gente de diferentes puntos de vista y creo que por eso los sketch eran tan diversos un día era un sketch súper de mujeres que funcionaba igual porque todo es universal ¿me entiendes? o algo que se focaba más en ser homosexual o sea realmente era muy universal y eso creo que era lo que le gustaba a la gente porque no había habido antes en la pantalla de la televisión ¿y siempre se escuchaban? o sea siempre hubo en el grupo como a ver tengo esta idea hagámosla o sea siempre hubo esta dirección de alguna manera como horizontal ¿no? más no yo soy el que dirijo no yo creo que era había un termómetro entre todos cuando alguien daba un concepto por ejemplo por ejemplo el de super campeonas ese chico de ese fue mi concepto el video más visto en Chufa TV cuando cuando a mí se me ocurrió ese concepto era como bien sencillo o sea solo pensé como super campeonas pero primer gol las camisetas y le dije al Jorge oye hagamos un sketch de super campeonas así con primer gol las camisetas y al Jorge digo ay es buena idea cuando había ese termómetro cuando a todos nos sonaba se iba y cuando íbamos escribiendo nuestro primer filtro éramos nosotros si es que mientras escribíamos nos matábamos de risa porque escribiendo te matas de risa sabíamos que eso iba a funcionar pero cuando íbamos escribiendo y era medio chueco y a veces algo no funcionaba y a todos era raro luego lo grabábamos seguía medio raro y se editaba terminaba raro pero los que nos matábamos de risa los que a todos nos funcionaba los que fluían muy rápido eso sabíamos que iban a funcionar estamos hablando igual en pasado porque estamos hablando de los inicios en Chufa todavía ustedes continúan en Chufa siguen en Chufa siguen produciendo en Chufa yo sigo en el elenco como tal pero ya no estoy como guionista ¿y tú? yo no ya los odio ya no puedo ver no no que va o sea realmente les contratamos ahora contratamos a Tubi Latam que es la productora de Enchufe TV para nuestra película o sea así cambia la vida los contratamos a ellos y yo tengo algunos proyectos de ficción con ellos pero son series para plataformas ya y entonces tú sigues actuando actuando pero ya no como guionista pero creo que eso es lo bueno no sabes que fue una escuela para todos nosotros y cada uno pudo comenzar sus propios emprendimientos ahora yo sí quiero hacerles esta pregunta porque por ejemplo yo en la vida en la vida normal sí puedo hacer algunos chistes y uno es como chistoso con las cosas pero ser comedia yo considero que es incluso prefiero mucho más hacer drama que me parece mucho más fácil que hacer comedia porque a la final esperar la sonrisa bueno en televisión es diferente porque no sabes quién lo va a ver después pero igual entre ustedes lo que tú decías de la química ¿cómo es eso de hacer comedia? por ejemplo Diego en algún momento de tu vida cuando estabas estudiando tú dijiste lo mío es tal vez meterme en comedia o fue una cosa que es como que oye ven de extra y ya dijiste que ahí fue sabes que yo siempre tuve rechazo hacia la comedia de verdad porque a ver ustedes me ven haciendo enchufe y haciendo amor en tiempos de likes pero yo paso viendo Lars von Trier Berman pero creo que eso es chévere porque creo que era un rechazo porque mi familia siempre fue muy cómica o sea mi papá es el típico que nos pasa molestando haciendo bullying a todos los hijos todo el tiempo es todo chiste con él entonces creo que como adolescente era como ya no quiero eso pero cuando llegué a enchufe y aprendí el oficio porque realmente para mí fue un aprendizaje yo entré como actor enchufe y luego entré como guionista y a mí sí me gustaba que el Jorge o yo era súper duro con sus comentarios y con sus filtros o sea nosotros escribíamos guiones y si no les funcionaba era hazlo de cero de nuevo y eso a mí me sirvió para entender cómo funciona la comedia y tú dices es difícil pero una de las buenas cosas de la comedia es que cuando la escribes te diviertes y las risas son un buen termómetro que a veces con el drama no tienes si tú estás escribiendo un guión y ya entre ustedes se ríen sabes que va a funcionar pero con el drama el simple hecho de escribir un drama es un proceso difícil porque tienes que enfrentarte con tus demonios tienes que como sacar cosas que a veces no quieres sacar entonces y aparte es más difícil entonces yo agradezco mucho que la vida me llevó por este camino de la comedia porque es muy divertido la hemos pasado muy bien el público lo disfruta mucho pero está como también tarea pendiente buscar otros géneros claro eso para allá voy y cuál es el elemento clave Alejandro que crees que debe tener la comedia para que funcione yo creo que durante todas las cosas que hemos hecho porque he hecho mucho teatro también de comedia creo que la clave es la identificación y cuando haces cuando hay identificación es porque lo que sucede en la comedia lo que sucede en la comedia es un conflicto humano que te da risa porque es tan absurdo porque te ha pasado claro exacto entonces yo creo que las veces que más me ha funcionado la comedia es cuando estoy hablándole de manera honesta al público de algo que puede ser como bien doloroso y como es tan doloroso y tan grande ya se vuelve absurdo y como ya es tan absurdo ya te da risa entonces creo que tiene que ver también con el tono como cuenta de estas cosas como lo pones en escena y sobre todo con los temas y ahí les voy a ya me voy a poner un poco densa sobre todo con los temas porque yo yo he visto muchos comediantes y algunos que hacen esta crítica ahora estamos en esta cultura de la cancelación cosa que yo no creo pero en algún otro momento se las mencionaré pero estamos en esta cultura en donde por ejemplo un comediante dicen si un comediante es flaco por ejemplo he visto que algunas personas dicen cómo vas a hablar de una persona o personas que son gordas si un comediante es blanco cómo vas a hablar de personas que son negras entonces hay estas digamos nuevas políticas y nuevas formas de ver la comedia y claro tú dices si a mí me ha pasado algo y yo lo cuento de esta manera chistosa desde mi experiencia las personas lo van a vivir pero y si no te ha pasado también lo puedes contar o qué piensas de todo lo que estamos viviendo ahora con estas políticas de cancelación y la comedia y todo álgido tema oeste yo 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 realmente no creo en la en la cancelación cuando realmente hay una intención de entender y comprender esto que te están diciendo porque si es que tú estás haciendo un tipo de comedia en la que realmente si estás afectando a alguien que le está haciendo sentir mal no solo a una persona a un colectivo a un grupo entero y este grupo entero te está diciendo oye en serio eso ya no porque esto ya pasó el tiempo porque esto ya no es chistoso porque eso me ha causado demasiados conflictos y aún así tú sigues y dices ah no no me importa yo voy a seguir con eso atente a la cancelación porque va a haber un grupo que te va a cancelar y tal vez otro que te siga eh idolatrando pero yo cacho que cuando estás haciendo comedia y estás haciendo algo tan público y estás hablando abiertamente de lo que tú crees que está bien eso va a tener consecuencias de un lado o del otro lado claro claro yo sí creo que uno puede hablar desde su experiencia muchísimo con mucha más coherencia con mucho más conocimiento porque es algo que tú has vivido que tú has experimentado porque eh si es que tú no has pasado por ninguna de las cosas por ejemplo si eres un actor delgado que jamás que está hablando sobre la obesidad y todas las cosas chistosas de la obesidad sí puede funcionar pero puede funcionar tal vez lo lo investigaste tal vez tienes un amigo que le pasó eso ta 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 pero sería mucho más chistoso si es que tú en realidad fueras una persona obesa que empiece a hablar de eso porque tienes mucho más conocimiento porque te estás burlando de ti mismo y eso es mucho más chistoso o sea la comedia porque estás sanando además o sea el burlarse de uno mismo creo que es como uno de los primeros pasos también para para el tema de la comedia ahora Diego toqué ese tema porque fuiste muy o sea hiciste un video hace un tiempo precisamente sobre un personaje que en Guayaquil sobre todo tiene muchísimo tiempo que es el personaje que hace Víctor Arauz que es el de la Michi la Michi ¿no? entonces tú hiciste una crítica y recuérdame por dónde venía la crítica pero que también de alguna forma se incendiaron las redes y sobre todo Víctor Arauz que igual le mandamos un saludo aquí no pasa nada recomendó nuestra peli es pana pero hubo esta discusión que a mí me pareció pero súper interesante y me tuvo como que en tres y dos ¿no? de allá para acá ¿cuál fue tu crítica en ese momento con respecto a este tipo de comedia y a este tipo de personaje? yo creo que todo esto se remonta a que yo sé que nuestro país tiene muchos problemas pero una de las cosas que a mí me afecta es que vivimos una sociedad que es muy machista y también muy homofóbica y yo siempre pienso ¿cómo podemos cambiar eso? a veces la gente dicen hay que meter preso a los machistas ponerle ismas fuertes y está bien pero yo siento que a veces eso es solo un parche para unos problemas que a nosotros como sociedad nos afectan desde raíz o sea venimos de una cultura súper machista nuestras familias son machistas nuestros abuelos son gente machista homofóbica y es difícil cambiar eso entonces yo a veces digo ¿dónde está el origen de este problema? yo creo que los medios y la televisión y lo que consumimos durante mucho tiempo nos construyó así porque una cosa de las que yo decía cuando hablaba de Vivos de Víctor de David era a mí me parecía chistoso eso yo me reía de la Melo y la Michi me parecía chistoso pero no era consciente del daño que nos estaba haciendo porque ¿qué pasa? tal vez si tú lo tomas a la ligera dices bueno es un dibujo es una caricatura es un chiste si no te gusta no lo veas pero ¿cuál es el problema? que tú vas al colegio eres gay y todos tus compañeros te comienzan a decir la Melo te comienzan a insultar porque ven eso es una televisión y como todo el mundo se burla de eso dicen ah está mal es un objeto de burla y vas construyendo eso entonces yo se le decía al Víctor Víctor tú tienes en tus manos una plataforma gigantesca tú podrías hacer un cambio tú podrías darle la vuelta a eso buscar otras perspectivas porque yo cuando hablaba de su obra de teatro decía en tu obra de teatro tú tienes tres homosexuales y todos son afeminados son tontos como el estereotipo ¿no? todo el mundo se burla de ellos ¿por qué no? uno al menos le das otro punto de vista intentas como darle la tortilla tienes tanto poder en tus manos podrías hacer ese cambio entonces ahí cuando yo me golpeaba con su no ceder ni un poco y no entender mi punto de vista era como pero ¿por qué? o sea fuiste muy criticado por ese comentario ajá o sea yo primero hablaba con él porque primero hubo una conversación privada y yo le decía pero Víctor tienes mi edad tenemos amigos homosexuales sabemos el problema que tiene el país ¿por qué no unimos fuerzas y cambiamos eso? y más bien él tuvo como un rechazo total y ahí fue cuando yo dije ok si por ahí no es tal vez lo que yo necesito es compartir mi punto de vista a las personas a ver si podemos hacer un cambio entre todos fue cuando hice el video que se volvió mega viral creo que tuvo un millón de views y fue interesante porque tal vez creo que te ha pasado a ti también al inicio lo ve tu círculo cercano y tú recibes mucho apoyo y mucho cariño pasan los días y eso se vuelve sale de tu círculo yo te juro que a ver yo he sido conocido ya como 10 años siempre he tenido como la gente me conoce me pide fotos y fue como el tercer día de ese video que por primera vez yo nunca he llorado yo soy una persona que llora muy poco y una noche sí me senté a llorar como estúpido porque dije algo que para mí me parece muy normal y muy válido había mucha gente que no lo entendía ¿te estaban insultando? me insultaban me hacían generación de cristal que soy un débil que me quejo por tonteras que aparte se metían con cosas que no tenían nada que ver como enchufe TV vale trozo todo eso y toda la gente y yo también otra cosa que me dolió mucho es que iba mucha gente del medio como actores colegas y yo les decía chicos todo el mundo me está atacando me pueden apoyar en plan como no es que no queremos meternos en polémicas Víctor es nuestro amigo y yo decía sí pero chicos lo que yo estoy diciendo no está mal todo el mundo lo ha pensado y yo siempre recalcaba no es que estoy atacando a Víctor o David como personas ni como profesionales yo jamás dije que fueran malos actores al contrario me parecen súper buenos actores sino yo que decía creo que es un punto en el que se está debatiendo esto y que podríamos dar un paso adelante y cambiar las cosas ¿hablaste con Víctor después en algún momento? él me llamó él también le afectó mucho creo que los dos salimos afectados de eso y no se pudo llegar a un consenso de hecho siguen haciendo la Melo y la Michi lamentablemente pero fue como que yo sentí yo dije todo lo que tenía que decir no quiero que eso me marque de por vida ni marque mi carrera y dije y cerré el tema por ahí siento que David todavía me sigue atacando en toda oportunidad que tiene pero bueno yo dije lo que tenía que decir yo nunca me metí con algo personal David sí me insultó en redes me dijo cosas horribles y dije bueno la gente lo juzgará por lo que él dice uno dice a veces lo que tiene dentro entonces yo dije por ahí se termina pero yo creo que el debate debiera seguir yo también creo yo sí hablé con Víctor también por eso porque lo vi porque precisamente como se hizo viral y hablé con Víctor y le dije oye mira pero a ver analicemos estas dos cosas a Víctor también lo planeamos entrevistar también es una persona que además como actor es chéverísimo como ser humano también pero yo siempre he sido y él sabe he sido muy crítica también con este tipo de personajes que no tiene que ver con ellos como profesionales sino como lo que están dando que si bien hay un público porque tienen un éxito maravilloso y está bien y agradezco porque además los actores en estos momentos hay unos que ni siquiera pueden trabajar que no hay plata que no hay espacios etcétera etcétera y que tengan un espacio y que llenen teatro a mí me parece hermoso ahora sí en eso sí estoy de acuerdo contigo por eso te decía que iba de allá para acá porque claro si estamos reproduciendo también este tipo de estereotipos si estamos reproduciendo también este tipo de alguna forma este lenguaje violento contra personas que dentro de la sociedad siempre han estado siendo marginadas ahí es donde entra el conflicto no significa que la comedia ahora tiene que ser seria y que ahora tenemos que hacer toda una crítica social no sino que también darle un poquito la vuelta a los personajes pero es un debate interesante pero a lo que yo voy es a todos los insultos que sí recibiste porque eso sí lo vi y te pregunto ahora a ti porque me gusta que todo se entrelaza porque también tú estás muy activo en las redes sociales sobre todo en Twitter que es la mata del odio chuta que bestia ¿dónde quieres odio? vas a Twitter donde quieres un poquito de amor un poquito de Instagram TikTok ya para relajarte pero esto que está pasando y sobre todo ustedes que crean contenido ¿cómo manejas tú que haya un montón de troles? que ojo que troles que son reales no es una computadora todavía no llegamos al momento en donde la computadora piensa sola y te dice no hay personas detrás manejando estas cuentas ¿cómo lo manejas? sabiendo que también estás generando contenido y que la crítica que haces a nivel social que puede estar separada del contenido que realizas también se unen en ciertos momentos y te dicen payaso y te dicen cosas ¿cómo lo manejas tú? yo creo que llega un punto en el que de esta vida que después de tantos años de hacer esto y de quedar bien llegó un punto en el que que me pasó con este gobierno en el que ya no me podía aguantar porque me ha molestado muchísimas cosas durante muchos años de muchos gobiernos pero llegó un punto en el que yo me harté y tenía que decir cosas entonces cuando cuando empezó el paro de octubre empecé a ponerme como mucho más activo en twitter decía unas cosas realmente que pensaba mucha gente pero que no se atrevía a decir y que yo lo dije y la gente lo retuiteaba y me compartía y estaba de acuerdo y ahí creo que empecé a volverme muy relevante en twitter ya claro y como me volví muy relevante tenía todos estos ataques de trolls y una de las cosas que más me decía la gente es como por interno me mandaba mensajes me decía no Alejo es que tienes que ser mucho más neutro para que la gente no vea que tienes como una tendencia política para que la gente no piense que tú piensas de esta manera y yo decía de qué manera lo único que estoy pidiendo es que no les maten a los indígenas que no suba el precio de la gasolina que haya igualdad que no haya corrupción o sea yo me estoy quejando de eso que está pasando en este gobierno no estoy hablando locuras nunca te dijeron como que oye tú eres actor de qué haces hablando de estas cosas sí completo me han dicho payaso actor sucho insultos habidos por haberme amenazado o sea terribles se han metido con mi familia con todo y lo que a mí lo que me quedaba de lección esto es que cuando uno tiene que ser honesto con uno mismo con lo que piensa con lo que cree se va a encontrar con un montón de odio porque la gente detesta que uno sea real y que uno piense que uno piense que uno tenga criterio porque la gente siente que como uno hace entretenimiento yo solo voy a estar en el chiste y en la payasada y yo soy una persona muy política desde siempre desde niño y tiene que ver cómo crecí mis papás eran eran bastante hippies y revolucionarios yo crecí en un ambiente muy hippie muy revolucionario crecí en una escuela alternativa estuve envuelto en la política cuando era adolescente y luego hice esto que también amo y me encanta pero yo también tengo esa parte que es muy real y es muy de mí y que no me puedo callar entonces en esta época o sea cuando cuando lanzo un tweet ya la gente se vuelve loca y me llegan esos ataques de trolls pero tenaz o sea pero es tenaz y yo lo que dije sí o sea a mí me me preocupa por ejemplo en nuestra película habían comentarios de no voy a ver la película porque eres correísta exacto eso hermano primero que no entiendes nada o sea si es que alguien está en contra del gobierno automáticamente no sí estamos en esa polarización en donde claro si no eres de uno eres completamente del otro pero eso también afecta ¿no? porque por ejemplo si yo hago un producto como este hay gente que dice no ¿por qué voy a ver a Londra si es te dicen correísta te dicen de izquierda comunista etcétera yo sí soy de izquierda o sea yo no lo niego pero es como y aquí hablamos con todo el mundo y la verdad es que vas a aprender mientras estás viendo y vas a divertirte y no tiene no tiene sentido pero sí afecta en términos de producción y en términos de vida porque mucha gente también nos dice como sabes que si te metes en política se va a dañar tu otra parte de vida y ahí tú tienes que decidir qué es lo que haces ¿no? sí sí y lo que yo he decidido es obviamente no hay gente que también me acusaba que lo que estoy buscando es que ya mismo voy a ser candidata claro voy a ser asambleísta y no mi vida está dedicada absolutamente a mi oficio que es la dirección la dirección y la escritura a eso me dedico al 100% soy de los pocos creo artistas afortunados en este país que se dedica exclusivamente a eso y vivo bien porque otros también me decían ay muerto de hambre estás diciendo eso porque le trabajabas para Correa y ahora ya te quedaste y es como hermano nunca cállate nunca entonces yo vivo absolutamente esto y mi fuerte es esto el contenido la creación de la creación de productos y a eso me voy a seguir dedicando claro entonces es solo simplemente ser honesto honesto y Diego en algún momento te han dicho algo en las redes sociales que tenga que ver con tu trabajo con los sketch o con algo que haces que te ha dolido tanto que es como te hace repensar lo que estás haciendo más allá de lo que hablamos ahora con el tema de Víctor otra cosa justo pensaba en eso porque recién David me volvió a insultar en un programa y me mandaron siempre que me insulta me mandan todos mis seguidores y a veces me dicen no solo él sino gente que también está de su lado me insulta con cosas muy personales o sea con mi físico con mi forma de hablar con las cosas que he hecho y la verdad que yo a estas alturas después de dedicarme tanto tiempo a esto o sea ya me han dicho de todo a lo largo de esta carrera es como que realmente ya no me afecta yo más bien lo que pongo a pensar es ¿quiénes son estas personas que se sientan en un teclado a destilar tanto odio? digo tal vez es gente que trabaja 12 horas a día que tiene un día de mierda que en su familia nadie le escucha que viven en un entorno súper hostil y que tal vez la única forma que desfogarse que tienen es sentándose frente a esa computadora y echándote todo eso que no pueden o sea realmente llega un punto que te das un poco de lástima y sientes un poco de compasión es decir el internet nos dio muchas cosas buenas y una ventana para conectar con muchas personas pero también hay este tipo de gente que no tiene otra manera más de desahogarse y que te pone ahí como el centro de todo su frustración y está ahí no lo puedes evitar el uno viene con lo otro claro y no puedes dejar que te afecte también en términos de vida y en términos de días qué tal amigos cómo están y bienvenidos a esta primera cita electoral es una edición aparte algo muy especial para conocer a los candidatos a prefectos prefectas a concejales alcaldes para conocerlos un poquito más allá de la política en qué se diferencia lo social cristiano con lo progresista cómo podrías combatir el tema de la inseguridad pero cómo manejas tú el tema de la corrupción cuáles son sus propuestas para la prefectura usted cree que puede ganar estamos conversando aquí ahí está la pizarrita Alejandro Lagaleo y Diego Ulloa que están con nosotros primera primera cita que tenemos a dos invitados acá conversando de cine de comedia también y de todo lo que es todo lo que es la sociedad ecuatoriana y lo que sucede en las redes sociales y ahora sí voy a meterme en el cine una película de Enchufe TV que también fue un boom no solo a nivel Ecuador a nivel internacional ustedes también participaron en eso solo como actores yo estuve como guionista de esa película también qué bien y cómo fue el proceso de crear cuándo fue que dijeron oye ya mucho sketch vamos a la película cómo fue eso creo que siempre estuvo ese deseo porque estudiamos cine para hacer una película pero sabes como ya le iba también Enchufe se fue posponiendo se fue posponiendo hubieron varios proyectos varias ideas de hecho había una idea que se llamaba cliché que era como la idea que queríamos de hacer la primera película pero algo no nos funcionaba tal vez eso como dice el Alejo que lo escribes si no termina de funcionar y paralelo a eso había una historia que el Jorge siempre contaba que a él le pasó no sé si tuviste dedicada a mi ex que fue la primera película lo de las bandas y todo eso a él le pasó entonces siempre que contaba esa historia siempre era como Jorge Jorge cuéntale no he escuchado cuéntale no he escuchado te contabas su historia y todo el mundo en serio te pasó eso y fue como Jorge ¿por qué estamos presionando por esa otra historia que no nos termina de convencer cuando lo que a ti te pasó ya es súper interesante entonces fue como convencerle de hacer esa historia se comenzó a trabajar en ese guión obviamente que ya cuando llevas una historia al cine tienes que agregarle otra cosa es darle una estructura nosotros entre cuatro personas la escribimos y yo hubo un momento que creí que ya no iba a llegar a las salas de cine eso de imagínate que lo habremos escrito dos mil trece dos mil catorce y ya era dos mil diecinueve y no se estrenaba la película porque fue una coproducción con Colombia hubo muchos obstáculos en el camino o sea fue un proceso como de cinco años hasta que finalmente se estrenó y como dices fue un éxito a la gente le encantó era la primera película de enchufe tenía Eugenio Derbez tenía Luisito Comunica o sea realmente se lograron cosas muy chéveres y a la gente le encantó y fue muy bonito ver que pasaba del papel a la pantalla y que funcionaba está en plataformas está en Netflix y tú participaste ahí no, no, no no, no no fui parte dedicada a mi ex pero no tienes el orgullo idea del orgullo que sentí porque cuando empezamos a hacer enchufe el sueño siempre fue la peli siempre decíamos ah y luego vamos a hacer la peli vamos a hacer esto que nos conozcan y luego vamos a hacer la peli obviamente cuando ya empezó lo de la peli yo ya había dejado enchufe pero el orgullo que siento porque el Jorge y yo hay gente que cree que el Jorge y yo tenemos el Jorge y yo tenemos como un conflicto o algo creo que porque los dos somos directores escritores pero nos llevamos súper bien y yo le tengo un cariño o sea increíble al Jorge y cuando se estrenó yo le dije cuando cuando vi que se iba a estrenar busqué el video con el que ganó esto de la guerra de las bandas y le mandé y le dije mamira porque nos decimos mamita el Jorge le dije mamita me acordé del video sé que esto es muy real es muy honesto y me alegra que la primera película de enchufe sea esta y fue bien lindo ver eso ya en pantalla en salas porque este sueño con el que empezamos todos que era de hacer cine que éramos cinco niños así que queríamos hacer cine y encontrar una plataforma se hizo real y era una vez comprobar que todo lo que quiera se puede hacer o sea y sobre todo en un lugar donde es también complicado el término de producción de películas deberían salir muchas más películas en Ecuador porque hay una gente talentosa y capaz hay directores maravillosos hay gente que tiene ideas que tienen los guiones ahí y el apoyo en eso como es porque bueno ustedes me comentan que hubo una producción una coproducción claro ahí digamos que puede ser un poquito más fácil porque tienes el apoyo aparte pero hacer cine en Ecuador ¿cómo es Diego? es complicado verás que en Tuché cuando hicimos dedicado a Miex teníamos a Tuché que era una productora detrás grande produciendo el proyecto y estaba Dínamo de Colombia que es una productora que echó narcos o sea con mucha experiencia así que dijo que son narcos no 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 Dios mío no más problemas no más drama no que hizo la serie narcos de Netflix entonces ese fue un proceso que surgió mejor a pesar de que se demoró cinco años pero cuando con el Alejo nos unimos a hacer esta peli que es la que se estrenó hace dos semanas amor en tiempos de likes éramos solo los dos contra el mundo claro ¿cómo fue eso? eso fue también un acto de valor decir porque también estuvo la propuesta a ver si hacemos una alianza con Tuché con otras productoras con canales de televisión y fue mejor hagámoslo nosotros mismos porque sentíamos que sí se podía a pesar de que el panorama se veía desolador y complicado decíamos sí podemos ya tenemos experiencia nos hemos dedicado a esto 10 años nos llevamos súper bien conectamos muy bien en las ideas levantémoslo juntos y hagámoslo juntos pequeño y aparte con la la meta que nos pusimos de hacerlo en un año porque dijimos ya no queremos que sea como la típica película ecuatoriana que se demora 5, 8 años en estrenarse sino tenemos que cambiar el panorama del cine tenemos que hacer que se convierta en una industria ya no puede demorarse tanto y nos propusimos y fue ir a tocar muchas puertas realmente es una película que el 80% se levantó con financiamiento de empresa privada entonces fuimos a buscar auspiciantes la ventaja es que yo soy influencer yo trabajo con muchas marcas entonces todas las marcas con las que alguna vez aunque sea una historia me contrataron fue le llevé el proyecto y creo que la ventaja es que el proyecto estaba muy claro y eso se contagiaba era como decir ah pero tienen claro lo que quieren hacer ah es una película comercial ok es una comedia romántica ok es para el público chévere y se va a grabar en Cuenca vacancísimo entonces toda la gente como que se contagiaba había muchos que se subieron al tren luego se bajaron muchos que se quedaron que confiaron en nosotros y un año después estamos aquí con la película en cine ya que la influencia regala el guito para ingobernar la verdad cualquiera que quiera venir aquí a promocionar a todo lo que ustedes quieran aquí estamos porque los medios digitales también nos resulta complicadísimo hay muchas personas atrás y si necesitamos no fuera de broma necesitamos como es cuestión de tiempo no y hay que hablar y hay gente que quiere apoyar pero es como lo que te decía sigo con lo de la película pero es como ay esta man de Alondra siempre está hablando así no te voy a apoyar y yo sé que eso me ha costado nunca me voy a callar pero esto es un programa súper chévere y podemos hacer un montón de cosas si quieren hacer otra película también Wey Estudio puede apoyarlos así que haciendo yo mi cuña en este momento a ver Alejandro tú eres el director de Amor en Tiempos de Likes la idea también ¿cómo surgió? esta idea es algo bien lindo porque esto se ha ido transformando de cosas bien chiquitas a algo tan grande como esto yo tenía una obra de teatro que se llamaba Del amor sálvese quien pueda que a su vez fue la unión de algunas historias de microteatro entonces fueron unas historias de microteatro unas les cogí les modifiqué escribí esta obra larga de una hora y media que se presentó en el teatro del CCI el Diego fue a una de las funciones para esto el Diego y yo nos conocíamos mucho sabíamos que habíamos trabajado actuamos juntos pero no éramos tan amigos cuando yo le invité al Diego a actuar a una obra del microteatro es que empezó como de nuevo como una amistad nos empezamos a juntar más cuando estrené la obra el Diego va a la función le gustó un montón también vio la reacción del público que era buenísima en la obra y ahí es que pasaron algunos días y el Diego me mandó un whatsapp y me dijo Alejito te quiero hacer una propuesta hagamos una peli y yo dije de una pero hay muchos proyectos y yo creo que en ese punto yo creo que sí dije es que esto es muy viable o sea realmente si nos juntamos los dos a hacer algo esto realmente sí puede pasar me apunté de una se acabó la temporada pasó como hasta agosto más o menos en agosto fueron las primeras reuniones y dijimos adaptemos la obra de teatro al cine pero para que funcione en el cine teníamos que quitar unas historias el Diego me dijo deberíamos enmarcarle en un tema ahí es cuando pasó lo que él me propuso de amor y redes sociales porque pensamos igual que amor y pandemia amor y muchas ideas muchísimos nombres unos bien ridículos se acuerdan algunos así ridículos había otro que nos gustaba mucho que era amor a primer like que me parecía que también podía funcionar y había otros ridículos esos que ni me acuerdo y fue lindo porque con el Diego dijimos a ver hagamos esta peli hagamos un modelo de producción en el que en un año se cumpla todo entonces armamos un cronograma muy apretado muy apretado en el que básicamente Diego y yo éramos los que empujábamos todo empezamos a incluir como equipo poco a poco en cada una de las fases se iba incluyendo más gente más gente más gente hasta el rodaje que fue cuando tuvimos más gente que era un crew de alrededor de 60 personas aparte todos los extras y actores ¿cuánto tiempo se demoraron en grabar ya? empezó todo empezó como en agosto cuando empezamos a armar el dossier y en marzo del siguiente año ya estábamos grabando la película cinco semanas cinco semanas y la grabación fueron cinco semanas cinco semanas y levantamos fondos desde agosto hasta enero más seguimos levantando hasta que el estreno nos íbamos quedando sin plata y era levantar más auspiciando pero en cinco semanas es un trabajo igual bien pesado cinco semanas de grabación tenaz solo había un día libre que era el domingo pero te cuento que como grabamos porque son cinco historias entonces una semana era Arecabeles la siguiente Edu Maruri así entonces grabamos de lunes a sábado pero se nos ocurría los sábados la maravillosa idea de hacer la despedida de los actores de esa semana fiesta cuenca chumir todo así el domingo era recuperarse del chuchaki y salió hostia volvimos muertos pero que lindo igual no hermoso o sea no tienes idea y además porque con el Diego yo creo que tiene que ver mucho con nuestra personalidad y como pensamos de este proyecto y como lo armamos hemos estado en cientos de rodajes con el Diego y hay rodajes que son muy cansados muy tensos que dicen corte se acabó y todo el mundo huye porque ya esto era tanto amor y como estábamos viviendo todos en cuenca era el paseo sexto curso todos estábamos en el mismo hotel porque dormías igual había gente que dormía en pareja yo siento un poco de envidia porque realmente ha sido como el rodaje más bonito que yo he estado y no solo el rodaje la premier y todo eso me siento un poco de envidia porque nosotros como productores a veces éramos jijijaga pero atrás es comiércoles tenemos que organizar en la premier por ejemplo que fue un evento hermoso yo ok pero tenemos que luego todo esto nunca descansan yo vi a todos los actores a todo el crew que realmente la pasó muy bonito en el rodaje creamos un ambiente muy bonito de trabajo la premier fue una celebración todos se quedaron impresionados chicos como estrenaron en cuatro meses la película y la estrenamos enorme nunca ha habido un estreno de una película así como lo decimos nosotros fue el miércoles en Cuenca en el teatro Cueva Tamariz un evento enorme con ochocientos invitados viendo la película en un teatro enorme actores productores auspiciantes familia realmente fue enorme nunca había pasado un estreno así al siguiente día fue el estreno en Guayaquil y también fue súper lindo y al siguiente día aquí en Quito entonces en serio hicimos el tour de estreno que lindo fue enorme y la gente también lo sintió como algo diferente en el cine yo creo que si marcamos no digo un antes y un después porque eso es ya exageradísimo pero si creo que marcamos un precedente de cómo si se puede hacer cine comercial aquí en el Ecuador a eso iba exacto porque siempre se piensa y sobre todo a nivel latinoamérica que las películas de latinoamérica tienen que ser tensas e intensas y a llorar y los narcos y la violencia y obviamente vivimos en una región que hay que contar estas historias pero yo siempre pensé y sobre todo ahora que no has visto en Netflix que hay un montón de películas mexicanas que son de amor y no sé qué y son chéveres porque hay un momento en donde tú estás mal de la cabeza que ya no puedes más de tanto Twitter y tanto troll y llegas a la casa y quieres sentarte a disfrutar de esto y siempre se ha pensado que no que Ecuador una película comercial por todas las que hemos visto y esto claro sí sienta como un precedente de si se puede si se puede contar historias de amor y sobre todo aquí ahora ahí sí voy a ser como abogado del diablo es una película comercial una película que también se consigue de mucho ustedes también pensaron que los actores en este caso tenían que ser también personas que estuvieran en pantalla que pudieran generarles también o sea también hay que pensar en ese término publicitario eso que dices es interesante porque si bien sí nos pusimos como meta tener caras muy conocidas también era un abalazo queremos gente famosa pero gente talentosa también y eso es algo interesante mucha gente nos ha dicho chuta yo me acerqué a tu película pensando que estos actores que solo les he visto en telenovelas iban a actuar mal y me sorprendí porque les vi a unos actores con mucho talento pero que tal vez no habían tenido la oportunidad de salir en una producción así o una dirección también ajá porque qué pasa en la televisión graban 50 escenas al día se hace una toma máximo hay mucho estrés en el set ya ya graba eso graba eso hay tres cámaras no sabes ni quién de dónde te están grabando es un ritmo muy rápido sí es horrible y pierde sensibilidad ajá y tú como actor no tienes la curva porque no tienes las herramientas para tener una buena actuación y nosotros con la película les dimos esa oportunidad de tomarse el tiempo de ensayos de realmente apropiarse del personaje y eso se ve en pantalla la gente dice guau qué bonito ver a Erika Vélez actuando tan bien en un producto distinto a Carlos Escabone guau qué descubrimiento y el talento está ahí por eso en nuestro país hay mucho talento solo falta explotarlo y la dirección de los actores ¿cómo fue? ver a eso fue bien lindo porque son actores de diferentes escuelas de diferentes plataformas de diferentes lugares y lo que decíamos con el Diego era que queremos crear este Ecuador utópico en donde todos estén mezclados escoger esta ciudad bien neutral que todo el mundo ama que es Cuenca y que ahí suceda sucedan todas las historias no es que estamos fingiendo que esto pase en la costa no, no, no es este Ecuador irreal que a mí me encantaría que pase en donde no existe regionalismo en donde no hay ciudades en donde todos están mezclados y eso también hacía que tengas a por ejemplo a Carlos Escabone que ha hecho muchísima televisión de comedia y tengas a Carolina Pérez que su mayor experiencia es la web y el teatro claro y cuando les juntas tienen diferentes escuelas pero el talento es tanto sí y el compromiso con el trabajo es tan grande que era un placer y había mucha química entre todos ellos mucha química llegaban a hacer su trabajo llegaban con los textos aprendidos llegaban a jugar conmigo porque parte de esto es jugar mucho es proponer cosas del uno y el otro y cuando llegaban y empezaban a jugar y todo empezaba a funcionar y daba igual de la experiencia que hayan tenido antes porque ese momento en el set con su talento y con y con y la unión de tantas cosas de un de un ojo maravilloso que es de Alejo Chauvin que fue nuestro director de fotografía con un gusto impecable que es de la Gaby Jaramillo con una clase para vestir a la gente que es la Debra Salas con el sonido era como tanta gente tan talentosa todos poniendo todo para que para que ese momento sea mágico que a mí lo único que me tocaba era solo guiar ligeramente todo esto hacer que todo funcione ya en el set dar la dinámica crear crear esa ficción y fue satisfactorio porque hubieron escenas cuando rodamos que se acababa la toma y si decía como ay que chévere me quito el aliento de verdad sé que esto va a funcionar este termómetro famoso que teníamos antes era buenísimo hacíamos hacíamos el plano y la gente se tenía que morder la lengua para no reírse por todas las cosas que pasaba entonces eso sí sí te daba como mucha esperanza y decías este producto va a funcionar qué lindo y ver que ahora en la pantalla sí funciona que la gente la disfruta sí no tienes ni idea de lo satisfactorio ahora está en Ecuador ¿no? ¿de cuántas semanas suele quedar una película en la cartelera? un mes y medio un mes y medio si le va bien más así que vayan a ver ya perfecto para saber cuándo pongo este programa para no ponerlo después de un mes y medio cuando ya no está en la película no sino para saber más pronto mejor perfecto está en los sin ahora a nivel internacional tienen esa proyección no sé cómo se hace ese término una vez que ya termina el recorrido en salas de cine comienzan las negociaciones con las plataformas de streaming para que ver si va a HBO o a Netflix o a Amazon Prime y eso es muy difícil no es muy difícil depende mucho de los resultados de taquilla tú ya vas con un buen resultado de taquilla y se te abren más puertas ah qué bacán o sea que sí tienen esperanza de que entre alguna ay qué chévere ojalá el plan es llegar a plataformas hay un montón de fans de Estados Unidos de Latinoamérica que nos dicen ay quiero ver quiero ver porque esa es la ventaja también tener un elenco como el que tenemos que son conocidos así en toda sí más universal en toda Latinoamérica y nos piden un montón incluso ya estas páginas piratas ya quieren piratear la P bueno pero eso es como ah qué bueno es chévere es chévere también porque sabes que hay un interés grande y que la gente está buscándole y eso están haciendo esas páginas piratas porque hay mucha gente que está buscando amor en tiempos de likes online ver películas y todavía habrá estos manes que entran al cine y graban la película y así sale la persona caminando no ojalá no pero qué chévere que haya ese ese amor también por replicar algo que está bien hecho y hay algunos que todavía ni siquiera su documental puede estar en Netflix pero este pero qué bueno qué bueno que se hagan estas producciones yo misma me busco los problemas qué bueno pero de verdad chicos qué gusto tenerlo ojalá de verdad sigan haciéndose si ya lograron hacer esto en un año si ya lograron en serio ponerlo en la cartelera cartelera ya y si ya lograron que la gente en serio lo quiera yo creo que pueden hacer un montón de cosas y sigan uniéndose y describiéndose sobre todo de las cosas que pasan aquí y de lo que los jóvenes también queremos escuchar porque hay una nueva generación que está buscando todos estos temas que no los hay que no los encuentra y creo que es muy importante hay talento joven hay talento que quiere hacerlo hay talento crítico como están haciendo ustedes y la verdad para mí ha sido un gusto que estén en esta primera cita ¿les gustó también? sí no lo máximo qué buena conversa un rato ya me olvidé que estábamos acá y era aquí pura lengua sí lo máximo perfecto ahora lo vamos a tuitear para que nos caigan los troles pero nada ustedes vean amor en tiempos de likes ¿en qué cines está? en todos los cines del país en todos los cines del país amor en tiempos de likes para que la vean para que la disfruten y para que también le puedan decir a todas las personas sus familiares amigos que vayan a verla porque esto sale de aquí sale de Ecuador y es la verdad muy maravilloso ya yo tengo mis entradas voy a ir a verla hola Londres ¿qué te parece si hacemos una dinámica? si comparten el video en Instagram nos regalamos cuatro entradas ahí está si comparten el video en Instagram nosotros ¿sabes qué? sí, sí, sí vamos a hacer incluso algunas promos o algo así de esto mismo si comparten el video ya les vamos a decir entonces ¿cómo? ¿le damos cuántas? cuatro entradas cuatro entradas para que vayan en familia perfecto entonces ya lo sabe aquí se gana con todo para que sepan muchísimas gracias a todos los que han compartido esta primera cita conmigo con Diego y con Alejandro muchísimas gracias siempre por estar viendo Ingobernables primera cita por compartir por suscribirse por apoyar con lo que ustedes puedan para eso estamos aquí somos un canal independiente y estamos haciendo también desde Ecuador estos formatos y este contenido que a ustedes también les va a gustar nos vemos en otra primera cita chau ¿qué tal amigos? ¿cómo están? y bienvenidos a esta primera cita electoral es una edición aparte algo muy especial para conocer a los candidatos a prefectos prefectas a concejales alcaldes para conocerlos un poquito más allá de la política ¿en qué se diferencia lo social cristiano con lo progresista? ¿cómo podrías combatir el tema de la inseguridad? ¿pero cómo manejas tú el tema de la corrupción? ¿cuáles son sus propuestas para la prefectura? ¿usted cree que puede ganar?